Es hora de partir, mar adentro y no voy a esperar. Él vendrá para ir, mar adentro y no voy a esperar. Él ya está junto a mí y sus ojos derraman ternura. Él espera, dice... Comenzamos esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. En este nuevo domingo que el Señor nos regala, vamos a preparar nuestros corazones para celebrar esta Eucaristía. Delante de la presencia de Dios, reconocemos nuestras faltas, invocamos su misericordia. Tú, Jesús, que viniste a buscar a los que estaban perdidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, Jesús, que quisiste entregar tu vida para rescatarnos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, Jesús, que nos quieres reunir en una sola familia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los que Señor ama. de los siglos. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría Señor, el mundo entero es delante de ti como un grano de polvo que apenas inclina la balanza como una gota de rocío matinal que cae sobre la tierra Tú te compadeces de todos porque todo lo puedes y apartas los ojos de los pecados de los hombres para que ellos se conviertan Tú amas todo lo que existe y no aborreces nada de lo que has hecho porque si supieras, si hubieras odiado algo no lo habrías creado ¿Cómo podrías subsistir una cosa si tú no quisieras? ¿Cómo se conservaría si no la hubieras llamado? Pero tú eres indulgente con todos ya que todo es tuyo, Señor que amas la vida porque tu espíritu incorruptible está en todas las cosas por eso reprende poco a poco a los que caen y los amonestas recordándoles sus pecados para que se aparten del mal y crean en ti, Señor Palabra de Dios Te alabamos, Señor Bendeciré al Señor siempre y en todo lugar Bendeciré al Señor siempre y en todo lugar Te alabaré, Dios mío, a ti, el único Rey y bendeciré tu nombre eternamente Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar Bendeciré al Señor siempre y en todo lugar El Señor es bondadoso y compasivo El Señor es bondadoso y compasivo Lento para enojarse y de gran misericordia El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas las criaturas Bendeciré al Señor siempre y en todo lugar Que todas tus obras te den gracias, Señor y tus fieles te bendigan Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder Bendeciré al Señor siempre y en todo lugar El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones El Señor sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados Bendeciré al Señor siempre y en todo lugar Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica Hermanos, rogamos constantemente por ustedes a fin de que Dios los haga dignos de su llamado y lleve a término en ustedes con su poder todo buen propósito y toda acción inspirada en la fe Así el nombre del Señor Jesús será glorificado en ustedes y ustedes en él conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él les rogamos, hermanos que no se dejen perturbar fácilmente ni se alarmen sea por anuncios proféticos o palabras o cartas atribuidas a nosotros que hacen creer que el día del Señor ya ha llegado Palabra de Dios Te alabamos, Señor Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad Allí vivía un hombre muy rico llamado Saqueo que era jefe de los publicanos Él quería ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud porque era de baja estatura Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo porque iba a pasar por allí Al llegar a ese lugar Jesús miró hacia arriba y le dijo Saqueo, baja pronto porque hoy tengo que alojarme en tu casa Saqueo Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría Al ver esto todos murmuraban diciendo se ha ido a alojar en casa de un pecador pero Saqueo dijo resueltamente al Señor Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres y si he perjudicado a alguien le doy cuatro veces más y Jesús le dijo Hoy ha llegado la salvación a esta casa ya que también este hombre es un hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En este domingo escuchamos este evangelio muy lindo que nos narra este encuentro entre Jesús y Saqueo Es muy lindo escuchar como culmina este evangelio en el que Jesús dijo el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido y justamente la historia de Saqueo cumple esta palabra de Jesús en la que Jesús busca y salva a Saqueo que Saqueo para su época para la sociedad contemporánea en la que él vivía era considerado un pecador como dice el evangelio era el jefe de los publicanos y seguramente para su entorno Saqueo era una persona que estaba perdida que ya no tenía salvación socialmente estaba considerado pecador y estaba excluido o sea que estaba perdido la gente lo daba por perdido y Jesús nos enseña justamente a eso a tener esperanza a no dar nada por perdido y a creer en su fuerza salvadora hoy como dice Jesús hoy ha llegado la salvación hoy llega la salvación y tenemos que abrir nuestro corazón a esta fuerza salvadora de Jesús que viene a nuestro encuentro Saqueo seguramente se enteró que venía Jesús estamos en el capítulo 19 de San Lucas en pleno ministerio público de Jesús es impresionante lo que Jesús iba generando en cada lugar que pasaba le llevaban todos los enfermos y seguramente Jesús cuando se está acercando a un lugar va generando esa expectativa de la que participa Saqueo Saqueo sabe que viene Jesús y dice el evangelio él quería ver quién era Jesús él quería ver y dice se adelantó sube un árbol nos muestra ese esfuerzo de la búsqueda que está haciendo Saqueo para encontrarse con Jesús y como dice el evangelio el que busca encuentra Saqueo dio de sí tuvo que vencer obstáculos dice el evangelio que él no podía ver a causa de la multitud él tuvo que vencer los obstáculos y llega el momento en el que cuando pasa Jesús es Jesús el que mira hacia arriba cuando Saqueo busca se encuentra con la mirada de Jesús que toma la iniciativa y le habla Saqueo baja pronto y en ese encuentro con Jesús que va a la casa de Saqueo que comparte ese momento íntimo de intimidad que nos muestra un encuentro personal y profundo con Jesús se produce esta salvación hoy ha llegado la salvación a esta casa se da la conversión de Saqueo que va a transformar su vida se va a traducir en obras como dice Saqueo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si he perjudicado a alguien le doy tres veces más esa salvación que se produce en el corazón de Saqueo se va a traducir en todas en toda su vida también en sus obras de la misma manera que Jesús pasó por Jericó que pasó por la casa de Saqueo y está pasando también a nuestro alrededor viene a nuestro encuentro Él quiere venir a nuestro hogar tenemos que hacer ese esfuerzo como Saqueo de vencer los obstáculos de la búsqueda y seguramente nos vamos a encontrar ese Jesús que nos está mirando que nos está hablando y si tenemos ese encuentro profundo íntimo con Él vamos a recibir esa gracia que nos va a estar transformando en nuestro corazón y a nuestro alrededor le pedimos al Señor que nos regale esa gracia en este domingo que así sea Amén y ahora vamos a profesar juntos nuestra fe creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén gracias quiero darte por amarme gracias quiero darte yo a ti Señor hoy soy feliz porque te conocí gracias por amarme a mí también yo quiero ser Señor Señor amado como el vado en manos del alfarero toma mi vida hazla de nuevo yo quiero ser un vaso nuevo te conocí y te amé te pedí perdón y me escuchaste si te ofendí perdóname Señor pues te amo y nunca te olvidaré en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia oremos a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia te pedimos Señor que este sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros una fuente generosa de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos cantamos unánimes el himno de tu gloria santo es el Señor hosana en el cielo bendito es el que viene en nombre del Señor santo, santo, santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Daniel y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios con San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y ahora recemos con confianza la oración que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu Espíritu nos damos como hermanos un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la mesa del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentado ven por lo menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti no permitas Señor que jamás me separe de ti amén por eso tú te quedaste en el pan tu eucaristía es misterio de entrega pan amasado en dolor y amistad es alimento que nos hace mal solo en tu amor nos podremos amar nos prometiste quedarte por siempre si faltas tú a quien vamos a ir quédate aquí cenaremos contigo danos tu voz danos ángel de ti oremos dando gracias a Dios te pedimos Padre que crezca en nosotros la acción de tu poder para que restaurados con estos sacramentos celestiales tu gracia nos prepare a recibir lo que ellos nos prometen por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sobre sus hogares sobre sus familias y los acompañe siempre amén podemos quedarnos en paz demos gracias gracias a Dios quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría auxiliadora Padre mía por ti por ti viví los años de inocencia porque aprendí de labios de mi madre a impulsar tu nombre cada día auxilia ahora madre mía prensa la bendición de mi madre y te la bendición Gracias por ver el video.